Otra vez te vine a buscar Y otra vez te vas a escapar Otra vez lo voy a intentar Esta vez lo voy a anular Es el destino divino Que nos vuelve a juntar Son las piedras del camino Que tenemos que esquivar Otra vez te voy a encontrar Y esta vez te vas a quedar Y otra vez lo voy a intentar Y esta vez no voy a parar Es el destino divino Que nos vuelve a cruzar Caminante no hay camino Se hace el camino al andar Y otra vez 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 Otra vez